Zimba, el rey león. Zimba, el rey león. Zimba, el rey león. Hoy presentamos Perdigón y Árbol. ¿A dónde nos llevas, Perdigón? A lo profundo del bosque. ¿Por qué allí? No estoy seguro. Hay una voz interna que me guía. Creo que mejor me voy volando. Es más fácil que ir contigo. ¡Rápido, más rápido! Sam, ten cuidado con tu pelota. Oh, lo siento. Así no se encuentra. Un tesoro. Solo intenta ser paciente. Tal vez tengamos suerte. Claro. No olvides tu pelota. Bueno. ¿Será que se está escondiendo para jugarnos una broma? Pero no es gracioso. Oigan, ¿qué están esperando? No sabemos a dónde fue Perdigón. ¿No sabes dónde está? ¿Lo ves desde allí? Sí, está por allá. ¿Dónde? Allá, después de esos árboles grandes. Vamos con él. No tenemos todo el día. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Sí, no queremos perdernos esto. Estoy contigo. ¡Vamos! Es mágico. Me alegra que hayas acudido a mi llamada mágica. ¿Qué? Soy el rey de los árboles y transmito mis deseos con mi mente. ¿Cómo? Intenta ser respetuoso. Él es un rey muy sabio. ¿Tú lo conoces? Acércate, pequeño. No tengas miedo. Tus padres me visitaban en el pasado cada vez que descendían de la gran montaña. ¿De verdad conocías a mis padres? Sí, muy bien. Soy el rey de los árboles. Lo sé todo. Y conozco a los animales que viven aquí o en la selva. También conozco a tu amigo Simba y a tu mamá Lobo. Sé que ella generosamente tomó el lugar de tus padres. Oh, conoces a todos. Parece que Perdigón perdió la cabeza. Qué extraño. Está hablando con un árbol. Esperen, no lo molesten. Perdigón está en una conferencia con el rey de los árboles. ¿El rey de los árboles? Perdió ese árbol de allá. Sí, era amigo de los padres de Perdigón. Esto me parece imposible de creer. Sí, a mí también. Nada en este bosque me sorprende ya. ¿Y dijiste que conocías a mi mejor amigo Simba? Sí, yo le permití ser marcado por las estrellas de la osa mayor. ¿Tú también quieres eso? Oh, sí, claro. ¿Y si recibes los maravillosos regalos? Haría orgullosos a mis padres. Dime, Perdigón, ¿sabes qué le pasó a tus padres? No. Ven, te lo contaré. Tus padres dieron sus vidas para salvar a sus tres pequeños. Déjame mostrarte lo valientes que fueron. ¡Pingypín! ¡Pingypín! Dios, Dios. 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 Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Es verdad, no está actuando como él. Vamos a buscar una cura. Debió comer hongos venenosos. Y se comporta extraño. Podemos ir por él. Es muy lejos. Tenemos que salvarlo. Estoy cansado. Todos lo estamos. ¡Vamos! Está bien. ¡Manos a la obra! Oye, XL, intentemos nuestro truco. ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡No! ¡Es el gran barranco! ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que tomar un desvío si queremos cruzarlo. ¡Si la hay, saltaré! ¡Es muy peligroso! ¡No, Sam! ¡Alto! ¡Mueve tus manos! ¡No puedo ver! ¡No! 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 Espero que estén bien. ¡No se mueven! ¡Ah! ¡Están respirando! ¿Qué pasó? ¡Tuve un sueño muy extraño! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que están deprisa! ¡Tenemos que ir a buscar a Pertigón! ¡Se comió un hongo venenoso! Pero deben pasar por aquí. Cometimos un error y Mari no nos advirtió. ¡Así es! Cuando todos están hablando al tiempo, nunca me escuchan. Deben escuchar. ¡Gracias por salvarnos la vida! ¡Gracias por salvarnos la vida! ¡Es un anciano sabio! ¡Si queremos seguir, debemos rodear el barranco! ¡Sí, vamos! Esperen. ¡Nos ayudaré a cruzar el barranco! ¡Ah! ¡Un puente instantáneo de serpiente! ¡Crucen! ¡Buena idea, Ka! ¡Eres un gran y maravilloso puente! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! Esto es como navegar en el mar. ¡Sí! Desde aquí puedo ver el árbol espléndido. Ahora ya pueden ir a salvar a Pendigón. ¿Pero qué pasa si no regresa? No seas tan negativo, XL. Tenemos que hacerlo. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí. Dime, pequeño, ¿te gusta estar en mi bosque? Sí, soy muy feliz aquí. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras y de vez en cuando mirar el reflejo de tu madre. Mi pequeño, no te quedes aquí. Debes regresar con tus amigos. Entiendo, mamá. Prometo que regresaré pronto con mis amigos. ¿Tú quieres regresar? Claro, y quiero aprender a volverme tan valiente como Simba y seguir la enseñanza de la osa mayor. Si te quedas, aprenderás mucho. No, gracias. Tengo mucho que aprender con mis amigos. Jugamos y trabajamos juntos y nuestras aventuras nos ayudan a crecer. ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. Un momento, pequeño. Me gustaría ayudarte. Antes de volver con tus amigos, dime cuál regalo te haría más feliz. ¿Te gustaría tener los poderes de Simba? Yo, árbol, rey de los árboles, te concedo el poder del bosque y te doy toda nuestra sabiduría antigua. Por la magia en mis hojas, la osa mayor marcará tu pecho, concediéndote tu nueva fuerza. Mi querido perdigón, mira esas siete marcas en tu pecho. Las tendrás para siempre. Ahora, ve a mirarte al agua. ¡Me siento más fuerte! Este nuevo poder te ayudará a superar los días difíciles que se avecinan. Usa tu poder sabiamente. ¡Oh, sí! Vengan, pequeños. ¡Por aquí, salten! ¡Salta! ¡Salta! Con esas estrellas se parece más a superperdigón. ¡Y con los tatuajes parecemos superratones! Perdigón, tienes las marcas. Sí, ¿no creen que me veo mejor con las estrellas? Sí, mejor quizá, pero más inteligente. De seguro serás el rey del bosque algún día. Tiene la calidad necesaria para ser rey. No más cosquillas. Y regresen a casa. Se hace tarde y el bosque es peligroso de noche. Sí, árbol. Y muchas gracias por tu maravilloso regalo. Te prometo que lo usaré sabiamente. Bien, ¿están listos para volver a la madriguera? ¡No, no, no! ¡Vamos! Esta es una oportunidad para probar tu fuerza. ¡Y puedes llevarnos en tu lomo! Llévalos, perdigón. Son tan fuertes como tú. Sí, pero son muy perezosos y deben ejercitarse. ¡Oh, sí! ¡Lo haremos! Montar es mucho más fácil. Adiós, árbol. Y gracias por todo. ¡Gracias por todo! ¡Hola, mamá! ¡Regresamos! ¿Están heridos? No, para nada. ¡Oh, mira! Árbol me dio esto. Me alegro mucho por ti. ¡Qué bueno! Esas hojas se parecen a la osa mayor. Sí, estas marcas me darán la fuerza para trabajar duro para el bien de nuestra comunidad. Estoy muy orgullosa de ti, Pertigón. Pero tienes mucho que aprender si quieres prepararte para el futuro. Sí, es lo que planeo hacer. ¡Pertigón! ¡Fuiste marcado por los cielos mágicos! Tienes razón, Agustín. ¿Reconoces el diseño? Árbol el Grande eligió al rey del bosque. ¡Oh, conoces a Árbol! ¡Oh, sí! Es el gran maestro del bosque. Es la fuerza que une toda la vida en el bosque. Sabe más de lo que yo pueda aprender. ¡Vengan! ¡La cena ya está lista! ¡No, qué bueno! ¡Sí, tengo hambre! ¡Oye, Pertigón! ¡Simba! Mira, Árbol me dio estas marcas de la osa mayor. Sí, algún día seremos reyes. Tú serás el rey de la selva y yo seré el rey del bosque. ¿Crees que algún día seré tan fuerte y listo con mi padre? Claro, porque estás protegido por la osa mayor. ¡Vamos, iremos a cenar! ¡Ja, ja, ja! Mañana, nuestros dos héroes caminarán un poco más orgullosos bajo la guía de la osa mayor. Les esperan muchas aventuras, pero ahora descansarán bajo las estrellas, protegidos por sus nuevos poderes y por sus viejos amigos. ¡Gracias!